¿Lo anexaron? Lapicito revela la razón de su ausencia. En el mundo de las redes sociales, donde la información fluye rápidamente y los rumores pueden tomar vida propia, la reciente ausencia del comediante Lapicito, también conocido como Alfredo Ordaz Campos, se convirtió en tema de especulación y preocupación para sus seguidores. Durante un tiempo, su silencio en plataformas digitales alimentó teorías sobre su paradero y estado de salud mental, generando una oleada de comentarios y conjeturas en línea. Sin embargo, su reaparición y posterior explicación han arrojado luz sobre esta situación, revelando una historia diferente detrás de su ausencia. La noticia de la ausencia de Lapicito en las redes sociales no pasó desapercibida para sus seguidores, quienes comenzaron a expresar su preocupación y a plantear diversas teorías sobre su paradero. Algunos especulaban que el comediante podría haber ingresado a un centro de rehabilitación, debido a secuelas traumáticas de su pasado, mientras que otros sugirieron la posibilidad de que estuviera lidiando con problemas de salud mental. Esta preocupación se basó en parte en el historial personal compartido por Lapicito y su hermana Gomita, quienes anteriormente revelaron detalles sobre su difícil relación con su padre, quien presuntamente los hizo vivir algunas situaciones desafortunadas. Esta historia pasada generó especulaciones sobre posibles efectos duraderos en la salud emocional del comediante, lo que llevó a algunos a sugerir que su ausencia en las redes sociales podría ser indicativa de problemas más profundos. Sin embargo, la verdad detrás de su ausencia resultó ser menos dramática de lo que se había especulado. Aunque el comediante estuvo ausente de las redes sociales durante un tiempo, su silencio no fue el resultado de problemas personales graves, sino más bien de su participación en un proyecto secreto. La sorpresa llegó cuando Lapicito anunció su participación en la sexta temporada de LOL, la serie producida por el reconocido comediante Eugenio Derbez. Para muchos de sus seguidores, este anuncio fue una revelación inesperada de que desafiaba las especulaciones previas sobre su paradero y estado de ánimo. Durante su participación en el podcast de GooseGree, Lapicito abordó el tema de su ausencia en las redes sociales y aclaró los rumores que habían circulado en línea. Explicó que su silencio se debió en gran parte a su deseo de mantener en secreto su participación en el proyecto LOL hasta que se anunciara oficialmente. Además, reveló que su encierro previo no fue resultado de problemas personales, sino más bien una medida necesaria para la filmación de la serie, que requería que los participantes estuvieran aislados durante el proceso de grabación. La explicación de Lapicito arrojó luz sobre el malentendido que rodeó su ausencia en las redes sociales y demostró la importancia de no saltar a conclusiones precipitadas en base a la información fragmentada disponible en línea. En última instancia, la reaparición de Lapicito y su explicación sobre su ausencia ofrecieron una lección valiosa sobre la importancia de la comunicación abierta y transparente en un mundo donde las redes sociales pueden amplificar los rumores y malentendidos. Todos andábamos bastante preocupados y resulta que solo era la filmación de LOL. ¿Tú qué opinas? Cuéntanos en los comentarios. En todas partes, ¡ponte EXA!